¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Golden Latino, este videojuego shooter muy conocido ya en toda Latinoamérica. Bueno, es el famoso logo que se enfrenta a los humanos. Vamos a aprender a descargar este videojuego y también vamos a probar un poco cómo nos va el juego dentro de este video. Ya bueno, vamos a empezar. Para empezar a descargar Golden Latino vamos a buscar primero en el buscador Golden. Siempre se nos abre la primera opción. También podemos buscar en la acción de Sovnik. Sovnik vendría a ser la empresa que administra este videojuego. Vamos a entrar a la primera opción. Una vez que estemos dentro de esta página ya vamos a poder a descargar. Bueno, si es que ustedes no consiguen el enlace o la página oficial de este videojuego, yo les voy a dejar siempre el enlace debajo de la descripción en este video. Ya bueno, una vez que estén aquí van a buscar la opción que diga descargar el juego. Aquí como vemos hay una opción que dice grande descarga juego. Vamos a darle clic ahí. Aquí nos sale todas las opciones de descarga. Podemos descargarlo desde el mismo Sovnik. También desde Mega. También los que tienen U-Torrent también pueden descargar desde aquí. Siempre la descarga desde U-Torrent puede ser un poco más rápida. Aquí abajo están los requerimientos del sistema que tiene que tener su computadora si es que quieren que le corra bien este videojuego. Bueno, en realidad requiere requisitos medios no tan altos y también está la opción del Tirex. Siempre es importante para todos los videojuegos de esta empresa Sovnik tener instalado esto lo que dice Tirex. Ya bueno, vamos a empezar. Yo le voy a dar clic en el descargar desde Sovnik. Automáticamente se está generando la descarga. Como vemos en esta parte de aquí abajo ya esto es de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno. A mí me sale que me va a descargar aproximadamente en 55, 56, por ahí 50 minutos más o menos. En esta opción de aquí solo tenemos que esperar que se complete la descarga. Como yo ya lo tengo descargado voy a cancelar esta opción de aquí. Vamos a abrir. Una vez que ya tengan descargado esto de aquí, el instalador, lo pueden dar directamente desde aquí doble clic o también pueden sacarlo a su escritorio si es que ustedes desean. No, no tienen que extraerlo. Hay muchos cometen el error de extraer este videojuego. Lo único que tenemos que hacerle es darle doble clic y aquí vamos a esperar que abra, bueno, que nos dé el mensaje de confirmar para poder abrir este instalador. Todos los juegos de esta empresa Sovnik siempre demoran en descargar. Como vemos está cargándose. Siempre demora en aparecer. No se angustien, no se pongan que no vale el archivo. En realidad sí vale, solo tenemos que tener paciencia para esperar que cargue el archivo. Bueno, yo voy a cortar esta parte. Una vez que salga el aviso de permitir los cambios en tu computadora, tiene que darle en sí. Y aquí vamos a empezar con la descarga. Como vemos, primero se va a extraer esto de aquí. Una vez que se ha completado la extracción, les va a salir este instalador de aquí. Vamos a darle clic ahora sí donde dice siguiente. Aquí vamos a aceptar los términos de acuerdo. Vamos a darle en siguiente. Aquí nosotros podemos elegir dónde vamos a descargar este videojuego. Yo lo dejo por defecto y le voy a dar clic donde dice siguiente. Y ahora le voy a dar clic donde dice instalar. Aquí tenemos que esperar que se instale el juego completamente. Una vez que ha completado la instalación, le vamos a dar clic donde dice finalizar. Y como vemos, en esta parte de aquí abajo ya se nos ha agregado el ícono de ingreso al juego. Ya tenemos instalado el juego. Bueno, lo que podemos hacer ahora es eliminar si queremos el instalador o lo guardan como ustedes quieran. Yo lo voy a eliminar. Y ahora vamos a abrir el juego. Bueno, esto vendrá a ser el launcher para poder ingresar al juego. Vamos a esperar que se cargue todo esto de aquí. Esto se actualiza solo. Tienen que tener paciencia que se complete todas las actualizaciones. Bueno, recuerden, si es que aquí vamos a poder conectarnos usando una identidad y una contraseña. Si es que ustedes no tienen eso, tienen que crearse una cuenta en la página. Vamos a regresar a la página para que ustedes vean. En la página de Sovnik tenemos que crearnos una cuenta. Esto va a servir para todos los juegos de... Por ejemplo, algunos ya tienen Operación 7. Mejor dicho, tienen juegos como Rackion o Loveritmo. Pueden entrar con su misma cuenta. Bueno, pero si es que tú no tienes cuenta, tienes que darle clic donde dice aquí, Regístrate. Vamos a darle clic ahí. Aquí tenemos que rellenar los datos con nuestros datos correctamente. Por ejemplo, tenemos que crear una identidad así de ingreso. Yo les voy a hacer un pequeño ejemplo y rápido. Por ejemplo, yo he puesto la identidad Pepito 2020-22. Y aquí voy a escribir una contraseña cualquiera. Repito la contraseña aquí. Aquí es muy importante poner un correo electrónico. Recuerden, tienen que escribir un correo electrónico correctamente. Porque si es que se olvidan la contraseña, siempre pueden usar el correo electrónico para recuperar. A ver, ya está en uso. Aquí le aumento el 2. Aquí también. Aquí ponemos un correo electrónico y aquí repetimos el correo electrónico. Aquí elegimos si somos masculino o femenino. Bueno, vamos a elegir. Aceptamos los términos y le vamos a dar en OK. Y le vamos a dar clic en Aceptar. Como vemos, ya tendríamos nuestra cuenta creada. Lo único que nos faltaría es verificar nuestra cuenta. Entrar a nuestro correo y darle en Verificar nuestra cuenta. Y ya estaría todo correcto. Yo como ya tengo ya una cuenta, lo voy a cerrar. Ahora sí, una vez que ya cargó también el launcher, voy a poder entrar a mi cuenta de juego. Voy a darle clic. Una vez que ya se han registrado, han escrito su identidad de ingreso y su contraseña aquí en esta opción. Le vamos a dar clic donde dice Comenzar a jugar. Vamos a ver qué tal me va en este juego. Si le sale este aviso, tiene que darle en Permitir el acceso. Redes públicas. Bueno, yo le pongo solo redes privadas o domésticas. Le voy a dar Permitir el acceso. Recuerden, este videojuego es un videojuego multijugador online gratuito. Donde puedes jugar con muchas personas en línea y de forma gratuita. Ya bueno, estoy entrando a esta sala. Vamos a ver qué tal juego. En realidad no juego este juego, pero vamos a ver qué tal me va. Tengo mucha costumbre aquí. Oye, ¿por qué no sale? Todavía no sale. Ya, vamos. Estoy con esta arma que me han dado, no sé qué, seguramente por evento o algo así. No, bueno, vamos. Ya sé que aquí se alocan, meten bomba, granada, todo. La cosa es matar como sea, pero matar. Ahora tenemos la primera fatality en Redes. ¡Muere, muere! A ver, a ver. ¡Muere! ¿Cómo le metimos? Ahí, ahí siempre aparecen. Vamos a ver si aparece alguien. No aparece hasta el momento nadie. Aparece. ¡Hobby, hobby! ¡Baby Wolf! Vamos a ver, Baby Wolf. Estamos un poco osados, Baby Wolf. A ver, ¿quién viene? Este de acá. No me habrá visto. ¡Horby, hurry! ¡Horby, hurry! ¡Bunty! 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 Me agarró el bunty. Vamos con todo. ¡Bunty! ¡Horby, hurry! A ver, a ver. ¡Enseguida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me pago! ¡Oye! Ahí sí me agarró. ¡Qué feo me agarró! A ver, vamos a meterle granada. Me está matando ¿De dónde vienen las balas? Voy a tratar de ir con los amigos Estoy que me entrego A ver, vamos a ver si alguno aparece por acá Creo que voy a tratar mejor de esperar a la gente Porque siempre agarran más de traición Oye Me metieron una bomba, una granada Algunos se van rápido Pero algunos se van también Baby wow Oye baby wow Aquí sería bacán si todos juegan en equipo Pero cada uno va por su lado A ver, vamos Vamos No No, ya sabía ya La bomba venía hacia mí Au Wow Vamos Jugu y hui Muere Bien Ganamos al menos Muy bien Gracioso No sé cómo pero ganamos Vamos a ver si hay otro partido ¿No? A ver Ahora voy a jugar en este mapa En realidad No conozco este mapa Pero vamos a ver cómo se juega Que acá se mete con bola Por navidad Ya bueno Vamos a jugar con bolas de nieves Ve ¿Qué? ¿Qué voy a hacer con esta bola de nieve? Vamos a tirar nada más Vamos a tirarnos bola de nieve todos Toma Ya ya Empieza Pura bola de nieve No me molestes No tiene algo más A ver Allá Eso Oye Bueno Acá Acá para panar se muere Se muere Con bolas de nieve De todo Vamos ¿Qué juego? ¿Qué juego es este? Ya bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver ¿Qué tal? Maté a un Baby Wolf A un Baby Wolf A ver ¿Qué más armas tiene acá? Muy bien No le cae Vamos No No Está matando Toma Este juego para 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 Mejor no digo Para qué Pero Me da risa Vamos Ya vamos Solo trata de De pegarle Puro a estos de acá Bunti 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 Mata a uno Si quiera Baby Wolf Ya maté A dos o tres Creo que Vamos A su A ver Vamos a tirarle Sorpresa A ver Vamos a ver Sorpresa No Peggunti Vamos Gunti No Por atrás Me agarraron No No Peggunti Ah Gunti Que 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 Genios Para Corrirse En estos Juegos Vamos Gunti Yo quiero Aniquilar Con armas Tiene También Larga Distancia Ya bueno También Tenía Larga Distancia Ya ves Tenía Larga Distancia Y yo Como Pavo Acercándome No No Acá Falta Un Papá Noel Vamos Quiero Otro Gunti No Pe Hasta En esto Soy malo Toma A su Que Baby Go No Pe Baby Go A veces También El lag Complica Un Poco No Baby Go Me Atacaron Por Atrás Vamos Baby Go Muévete No Baby Go Este juego Bueno Y encima Estoy perdiendo A ver Si estamos perdiendo Creo que Vamos a ganar Algunos son inquietos Se mueve mucho No No me digas Que voy a hacer Perder Voy a hacer Perder A mi equipo No No Gunty No nos deben Ganar Gunty Oye Gunty Disparen Tenemos Tenemos que Protegernos También Gunty Tenemos que protegernos también Gunty ¿Desde dónde me están tirando a mí? Red Team No No Gunty Gunty Muere ahí De una bola de nieve te mueres Gunty No No Qué juego más De gordo digo nada pero Ya ya bueno vamos Mejor hubiera enfrentado a los lobos Vamos vamos Estamos 74-74 Yo voy a hacer la victoria o la pérdida No No Estamos 77-74 Blue Team Now winning Gunty Muere ahí No Pe Gunty Gunty Muere ahí Muere Muere Gunty ¿Dónde le estoy tirando? Vamos Gunty No Ese Ese nombre Oye No Pe Gunty Ya matenlo a Gunty ¿Qué hacen ahí? Ahí También Que mal Gunty A ver Espéralo Vamos a ver Si agarro aquí Agarro a alguien o no agarro Vamos a ver No No veo a nadie Vamos Gunty Muere ahí Gunty Bien Gunty Muerto Muerto Gunty No Gunty No Gunty Ah su Qué mal Gunty A ver Vamos a echarle Vamos a echarle La nieve ¿Dónde están Gunty? Perdimos 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 Por Gunty Ya bueno Hasta aquí sería el video Espero que les haya gustado Ya saben que Bueno Traten de Descargar El enlace Siempre va a estar debajo De la descripción De este video Y bueno Será Hasta un próximo video Vamos a echarle Vamos a echarle